1, 2, 3, bailemos con los pies, 4, 5 y doy un brinco, y en el 6, al 7 aplaudiréis. 8, 9 y 10, volvemos otra vez, el 1 es el mejor del mundo, los dos mi amigo Pablo y yo. Las 3 a la hora del café, son 4, las patas del gato, me gusta el 5, 5. 1, 2, 3, bailemos con los pies, 4, 5 y doy un brinco, y en el 6, al 7 aplaudiréis. 8, 9 y 10, volvemos otra vez, el 6 lo llevo en mi jersey, los 7 enanitos de blanca nieve, son 8 las velas de mi bizcocho, las 9, es hora de ir a la cama, me gusta el 10, hasta mañana. 1, 2, 3, bailemos con los pies, 4, 5 y doy un brinco, y en el 6, al 7 aplaudiréis. 8, 9 y 10, volvemos otra vez.